Música Bienvenidos a su sector realidad urbana Hoy nos trasladamos al distrito 2 para poder conocer sobre la construcción de la escalinata del barrio Norte B Bienvenidos Con un plazo de ejecución de 75 días se concluyó estas escalinatas de gran importancia Una inversión de más de 249 mil bolivianos Hacen que los vecinos de este barrio no vuelvan a sufrir caídas, barro, polvo Para poder trasladarse de calle a calle Así nos cuenta el subalcalde de este distrito Las obras que estamos ejecutando en nuestros barrios Tenemos una cancha de futsal que hemos concluido Tenemos la escalinata de Norte B La cual ustedes nos han podido estar visitando muy gentilmente Es una obra que prácticamente si ustedes se dan cuenta Los vecinos tienen que ir a dar largas vueltas para ir a bajar o conectarse a la otra cuadra Esa escalinata viabiliza que ellos puedan de alguna manera tener esa interrelación Con los otros vecinos hacia la parte del sector de abajo Y bueno, esa obra ya está concluida Más comodidad para los niños y para los grandes Los vecinos nos manifiestan su alegría Es una alegría la primera obra que ha tenido el barrio De aquí a unos 25 años que estaba así marginado Como si podemos decir, no tenía obra por tema del derecho propietario Entonces durante tantos años hemos estado pisando barro Hay veces había hasta accidentes en esta bajada Donde los vecinos caminábamos por ese sector Y entonces por ese motivo yo, la verdad, nos sentimos orgullosos y felices Con el proyecto, con la obra que nos ha dado el gobierno municipal Es grave en su rivera, el barrio, todo Y ahora un poquito se ha mejorado Que siga haciendo más obras Estamos felices con la escalinata Los diferentes barrios van creciendo en nuestra ciudad Y este no es la excepción Una alegría para los vecinos del barrio Norte B Que se benefician de una hermosa escalinata La misma ayuda a mejorar no solo el aspecto del mismo Sino también para poder dar mayor acceso a los vecinos Entre grandes y niños Antes sufrían de un camino de tierra improvisado Donde los accidentes eran continuos Ahora pueden contar con este proyecto No teníamos escalinata Ahora yo estoy feliz Así ya no me voy a accidentar Con mis dos pequeños me he caído Era feo, era cuando llovía También cuando se secó, también muy resbalos Ahora me siento feliz Cuando ya tenemos esta escalinata Yo quisiera que haya más proyectos en nuestro barrio De esta manera llegamos a la recta final de nuestro sector Incentivando a los vecinos de esta zona A cuidar dicha escalinata Nuestra cita dentro de 7 días Donde usted lo requiera Esto fue Realidad Urbana Susy Cueto, Reduno